Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré Y tendré valor, paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentías junto a mí Sé que estás aquí, que te encontraré Y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré Y tendré valor, paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor El poder de uner está en su corazón Un día llegaré, un día llegaré Un día llegaré, no importa la distancia, junto a ti estaré Con tu resplandor, paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor Tendré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.